La Guardia Civil, en el marco de la Operación Kumpai, ha desmantelado una de las más importantes organizaciones internacionales dedicada al tráfico ilícito de tabaco y al blanqueo de capitales. La operación se ha llevado a cabo en España, Portugal, Francia y Bélgica. Se ha detenido a 13 personas e intervenido más de 2 millones y medio de cajetillas de cigarros de contrabando. La organización tenía capacidad para introducir mensualmente en Europa 10 contenedores con millones de cajetillas de tabaco, reportándoles unos beneficios de más de un millón de euros por contenedor. La intervención de esa cantidad de cajetillas ha sido considerada como una de las operaciones más importantes de los últimos años a nivel europeo. a la ciudad. Los baños de estas conf Kes! Gracias por ver el video.